David Prince Camisa transpirada, melena mojada Me puse los zapatos, me pegué una perfumada Me voy a la bailanta, a tomarme una cuanta Soy el rey de la noche y hoy salgo con la banda Voy con los muchachos pero están medio lento Yo en la cacería siempre enfocado atento Hay una morocha sola se está moviendo Quiere un cuartetazo volendo Que alguien saque a bailar a la morocha Que si muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda Que alguien saque a bailar a la morocha Que si muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda Que alguien saque a bailar a la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda Quiero que juegue la banda ¡Adiós! Camisa transpirada, venena mojada Me puse los zapatos, me pegué una perfumada Me volví a la bailanca a tomarme una cuanta Soy el rey de la noche y hoy salgo con la banda Voy con los muchachos pero están medio lento Yo en la cacería siempre enfocado atento Hay una morocha, sola se está moviendo Tiene un cuartetazo violento Que alguien saque a bailar a la morocha Que si muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda Que alguien saque a bailar a la morocha Que si muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda I'm ready to kick your ass out of the world No puede hacer todo el campeón No puede hacer todo el campeón No puede hacer todo el campeón DREK BROOS REMIX DREK BROOS REMIX DREK BROOS REMIX DREK BROOS REMIX